mi alma te alaba Jesucristo este mensaje no era fácil para dar este mensaje era para dárselo a un reino, era cualquier persona mas sin embargo, Isaías un hombre comprometido con Dios esas son las clases de gente que Dios se está buscando en el día de hoy hombres y mujeres comprometidos con Dios no con el hombre no con el médico, no con el ingeniero no con el político mi alma te alaba Jesús aleluya, esta clase de hombre que no se compromete con la gente rica sino que está comprometido con Dios que habla la palabra aunque se le quita el gozo a cualquiera denle ofrenda de palmas al Señor Isaías no se congraciaba con nadie en el día de hoy los profetas de hoy en día se congracian con el presidente aunque sea un ladrón y le profetizan bendición al presidente aunque el presidente es un bandido no estoy hablando específicamente del presidente de esta nación estoy hablando de profetas en todo el mundo que van y le profetizan a los presidentes porque le quieren sacar plata a los presidentes le profetizan bien bonito a la gente rica para bajarle buenas ofrendas pero Isaías le dio un mensaje y por ese mensaje yo estoy seguro que no le dieron ofrenda si puede porque los mensajes no le dicen nada es para sacar de buenas ofrendas a la gente cuando adoran al Señor por eso hay por ahí hay gente amado llamados predicadores que le sacan el cash a la gente y lo dejan en la luna se fueron se fueron aleluya pero escuche bien oiga lo que dice la palabra en aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amos y le dijo Jehová dice así en el día de hoy hay mucha gente que dice así dice el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo no ha hablado profetizándole palabras bonitas a adúlteros mi siervo mi siervo eres tú y el supuesto siervo con tres o cuatro mujeres se fueron profetizándole ministerio grande adultos y ladrones de las iglesias gloria a Dios aleluya a su nombre y Isaías le dijo a Ezequiel ordena tu casa porque morirás y no vivirás wow que mensaje ahora fíjese bien diole la oportunidad de Ezequiel para que se arregle no le dijo te vas a morir hoy hasta ahora pero si le dijo que se iba a morir y vemos si usted conoce la historia de Ezequiel que Ezequiel lloró gimió se fue contra la pared y le dijo Señor recuerda y empezó a hacerle memoria a Dios y Dios en su misericordia le añadió quince años de vida aleluya mira amado si Dios te quiere llevar hoy que te lleve mejor para que mañana no te vaya a dañar cuando adora el Señor cuando se quiere ir con el Señor cuando se quiere ir con el Señor hay que estar dispuesto a morirse si usted se quiere ir con el Señor tiene que estar dispuesto a morirse a su nombre vamos a ver algo más en esta morza a Ezequiel le dieron un mensaje de que se preparara porque iba a morir y no se le dio fecha cuando se iba a morir y Dios tuvo misericordia aleluya pero vamos a ver una historia aquí en el libro de Lucas capítulo 12 verso 13 oiga lo que dice la palabra le dijo uno de la multitud maestro di a mi hermano que falta conmigo la herencia sabe la gente que se está peleando por una herencia a su nombre a veces los padres no se han muerto y están los hijos peleándose la herencia mas el le dijo hombre que me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor y le dijo mirad guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico aleluya había producido mucho y el pensaba dentro de si diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tiene guardado para muchos años repósate come bebe vive la vida loca embriágate busca mujeres mira pornografía que eso es lo que están haciendo muchos mirando pornografía últimamente pero seguimos y diré a mi alma alma muchos bienes tiene guardado para muchos años repósate come bebe y regocíjate este hombre pensaba que no se iba a morir como hay gente aquí que no quiere nada con Dios porque piensa que nunca se va a morir y lo cierto es que todos los días se mueren personas todos los días cientos y miles de personas mueren cada día aleluya este hombre le había ido bien había tenido buena cosecha tenía plata tenía dinero tenía un futuro dice que tenía bienes para disfrutarlo muchos años fíjese bien este hombre habla de muchas cosas pero no menciona a Dios por ningún lado así hay gente que depende de lo que tiene y piensa que lo que tiene es su Dios por eso muchas veces Dios permite que lo perdamos todo para que entendamos que no es el dinero ni los bienes materiales que necesitamos sino que necesitamos la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso a su nombre Iglesia aleluya muchos bienes tienen guardado para muchos años come regocíjate bebe aleluya come pero Dios le dijo ponga atención pero Dios le dijo necio que palabra necio este hombre estaba pensando en baile en fiesta en pachanga en perreo como muchos cristianos en el día de hoy bailando perreo y yo digo que todo aquel que baila perreo porque es un perro perro de dos patas por eso la Biblia dice que los perros no entrarán al reino de los cielos y cuáles son esos perros pastor los de cuatro patas no los perros de dos patas hombres perversos y mujeres perversas también que son comparados con el perro wow su nombre me están mirando medio raro y esta noche hay miradas que matan pero estoy comiendo con la sangre de Cristo Jesús ningún mal de hoja ninguna mirada cruzada me llega oiga esto pero Dios le dijo necio habrá gente necia en las iglesias habrán necios en esta noche en este lugar pero que en esta noche se puede convertir en una persona sabia pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y los que habrá visto de quien será tremendo a Ezequías le dijeron ordena tu casa porque morirás y no vivirás pero a este le dijeron hoy hoy te vas a morir yo estoy preparado para morirte hoy pastor yo no vine a escuchar un mensaje de muerte es un mensaje de Dios mentira suyo el mensaje de la muerte es un mensaje actualizado porque cuéntenme hoy no somos yo nadie y mañana se van a morir también en la historia de la vida escúcheme bien después que el hombre pecó y caí mató a verlo no ha habido un descanso la muerte no ha descansado va a descansar en la gran tribulación la muerte no se va a llevar a nadie durante cinco meses ¿cuándo adiós? dice que los hombres desearán desearán morirse y no morirán la muerte huirá de ellos a su nombre pero ahora tú te puedes morir pastor no me hables de muerte que yo no quiero ese asunto lo cierto es amado que nadie sabe el día ni la hora en que va a morir pastor como no y el que se quita la vida hay muchos que han atentado contra su vida y no se han podido matar se han dado dos tiros en la cabeza y quedan vivos porque no es la hora y cada vez está otro se han quitado me voy a quitar la vida pero fue que le llegó el día cuando adoran al señor a este hombre le dijeron necio hoy vienen a pedirte tu alma y lo que tienes de 15 edad porque hay gente que piensa que cuando se muera le van a echar el carro en la caja o le van a echar la casa o le van a echar en la caja el terreno que tienen o el predio como ustedes le llaman hay otro que piensa que le van a echar la batería y aunque le echen la batería aunque le echen el micrófono no podrá cantar porque los muertos no cantan si puede alaban necio hoy vienen a pedirte tu alma para todo lo que usted desea que yo me muera yo lo deseo que usted se muera lo que yo deseo que usted esté preparado ese es mi anhelo y ese es el mensaje de esta noche que hay que estar preparado porque no sabemos el día ni la hora en que la muerte viene por nosotros alabado sea Dios para siempre a este hombre le dijeron necio hoy vienen a pedirte tu alma o gloria a Dios lo que tiene guardado de quien será mi alma te alaba rey de gloria mi alma te alaba rey de gloria está usted preparado parece ser que sequías no está más preparado porque Dios lo mandó a preparar Dios en esta noche te está diciendo que tiene que prepararte mi alma no me glorifica Dios porque de rey de reyes señor de señores pronto vienen para su iglesia y nadie sabe el día ni la hora o sea que la muerte te sorprenda o sea que sucede arrebatamiento hay que estar preparado y hay que no decir señor me preparo ni toman una decisión seria para servir a Dios porque dicen yo estoy joven y estoy sano porque mucha gente piensa que solamente se mueran los enfermos y hay enfermos que han visto morir a muchos años a su nombre estamos aquí a ese que ya se le dijeron ordena tu casa arregla lo que tengas que arreglar ponte a cuentas porque morirás pero a este otro le dijeron necio y con todo y eso Dios le estaba dando una oportunidad a este hombre necio hoy vienen a pedirte tu alma escuché algo hace muchos años de un hombre que la muerte le había dicho que tal día lo iba a buscar para llevarse este hombre se llamaba según el cuento Wenzelado y este hombre tenía fechas de parte de la muerte que la muerte tal día tal hora lo iba a buscar este hombre le dijo a una mujer llorando le dice mira mi amor viene con los hijos llorando mira que la muerte viene tal día a buscarme yo estoy asustado yo no sé qué hacer no sé cómo esconderme a la muerte se acercaban los días la mujer le dice un día mira tú tienes que empezar a hacer las cosas que tú nunca has hecho tienes que vestirte de la manera que nunca te ha vestido te tienes que arreglar de la manera que nunca te has arreglado tienes que ir a lugares que tú nunca has ido para que la muerte no te encuentre llega el día llega la noche llega es que se acerca a la hora y este hombre decide rasparse la cabeza dejarse coco pelado así le llaman a ustedes coco pelado coco pelado se metió en un cine en una sala de cine nunca había ido a un cine se metió al cine para escondérsele a la muerte está sentado se acerca a la hora mientras pasaban los minutos él se ponía más nervioso pero también decía aquí la muerte no me va a encontrar ¿qué sucede? la muerte estaba en el cine pero como él no conocía la muerte la muerte estaba sentado a lo de él la muerte no lo reconoció cuando llega la hora dice wow me tengo que llevar a buen serado pero como no está buen serado me lleva a este coco pelado si puede tú estás preparado si la muerte viene por ti si Cristo levantara a su pueblo mi alma te alaba Jesucristo yo no sé usted pero yo anhelo que Cristo venga pronto por su pueblo yo no sé usted si usted ama su venida la Biblia dice bienaventurados los que aman su venida ¿saben que hay cristianos que no aman la venida del Señor? por eso hay predicadores en el día de hoy que niegan el arrebatamiento de la iglesia dicen que la iglesia no va para ningún lado bueno él y sus iglesias no van pero la iglesia santa la iglesia gloriosa la iglesia que está sin mancha y sin arruga que se está guardando en santidad esa iglesia gloriosa por esa iglesia vienen los reyes reyes y señores señores a su nombre ordena tu casa porque de cien como dirás y no vivirás usted está preparado si la muerte viene por usted ¿saben la cantidad de personas que salen de su ciudad porque tienen un compromiso en otro lugar y no llegan? ¿saben la gente que sale de su casa a trabajar en la mañana y no regresa en la tarde? ¿por qué pasó algo? se levantó un endemoniado en el trabajo con un ametrallado le mató 14 como en Estados Unidos sucede cada rato a diario accidentes balas perdidas enfermedades ataque al corazón noticias de enfermedades te quedan tres meses te queda una semana tiene una enfermedad terminal tiene un cáncer terminal te vas a morir te dicen los médicos aún Dios usa los médicos para llevar al hombre al arrepentimiento el médico le dice mire reúna a sus hijos reúna a su marido a su mujer porque le tengo una noticia que dar tiene usted un cáncer terminal con eso le está diciendo aunque el médico no sabe se matió le está hablando arréglate ponte a cuenta Dios te puede sanar pero si él te quiere llevar te lleva el Señor si tú estás a cuenta con él si te mueres si no estás preparado tu alma se pierde en el infierno hoy no se quiere hablar de la muerte no se quiere hablar del infierno el mensaje de hoy en día todo es plata todo es dinero y raíces de todos los humales es el amor al dinero y sabe la cantidad de codiciosos que hay en las iglesias y ministros pastores y evangelistas y supuestos profetas y supuestos apóstoles que son amadores del dinero por eso no predica un mensaje puro y claro todo es plata todo es prosperidad todo es tocarle los sentimientos a la gente y cuando logran tocarle los sentimientos a la gente entonces traigan la plata para acá se fueron pero Dios le dijo a este hombre necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será no es tiempo de estar jugando al pecado cristianos practicantes de pecado adúlteros fornicarios mentirosos ladrones engañadores engañadores gloria a Dios que ninguno de ustedes son así pero la Biblia dice que todo aquel que practica el pecado de quien es de quien es y porque lo dice con miedo todo el que practica el pecado dice la Biblia cuando dice el pastor todo aquel que practica el pecado de quien es del diablo hubieron dos hombres que murieron a uno se le llama el hombre rico y al otro lo llaman por su nombre Lázaro los dos murieron uno pobre el otro rico porque tengo para decirte que a tanto mueren los ricos como los pobres y los pobres como los ricos ¿eh? tanto mueren los reyes como los que no son reyes como los los escravos y los reyes mueren igual y murieron de todos hombres el hombre rico y Lázaro dice la Biblia que cuando el erdico abrió los ojos abrió sus ojos en el lápiz en el infierno y Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham hay una diferencia para el que muere en Cristo siento su presencia aleluya hay una presencia para aquel hay una diferencia para aquellos que mueren en Cristo Jesús aleluya oh gloria a Dios podemos morir igual en la tierra pero hay una eternidad que nos separa aleluya oh gloria a Dios hay un reino de gloria un reino de aleluya amado santo glorioso en Dios aleluya y hay un infierno una condenación una condenación eterna para todo aquel que muere sin Cristo Jesús el hombre rico no se perdió porque era rico el hombre rico se perdió porque no tenía Cristo en su corazón porque Dios no estaba en su noticia Dios no estaba en su corazón lo de este hombre en el banqueteo la fiesta la comerata los come carne asada si puede alaban porque mire que al cristiano le gusta comer es tanto así que hay cristianos que a la hora del culto están comiendo carne asada y atrás no están aquí se fueron los aleluya se fueron los aleluya parece ser que la carne asada está más rica que el culto si puede aleluya murió el rico y murió el pobre todos mueren muere el anciano y muere el joven yo siempre digo que el problema no es de morirse el problema es morir sin Dios morir sin tener a Cristo en su corazón mira amados todos estamos aquí y yo pido que la sangre de Cristo nos cubra todos y que cuando lleguemos salgamos de aquí lleguemos a nuestro destino con bien que nada pasa pero sabe que hay que estar preparado por si pasa algo ahora en Estados Unidos hay una modalidad que entran pistoleros aún dentro de las iglesias a tirotear y aún dentro de las iglesias están matando gente en la India en el Medio Oriente están quemando iglesias en medio de los cultos lo están quemando vivo a nuestros hermanos yo no sé por qué estos profetas no van para allá a profetizar los profetas estos famosos de enlace que están enlazados con el diablo porque el nombre lo dice todo enlazado ¿quién no enlazó al diablo? se fueron en la agenda enlace que ahí lo que cuenta es el caso como dice uno por ahí que a la iglesia se trae billetes chequera y biblia a la iglesia se trae un corazón con tritillo humillado para adorar a Dios alguien puede adorar a Dios en esta noche alguien puede adorar a Dios en esta noche adeluya y saben que hay pastores que les gusta que les engañen a la congregación porque ellos mismos son unos engañadores hay que salir del engaño la vida dice conoceré la verdad y la verdad osa la libre libre les quiere de esos lobos rapaces alabándose a Dios para siempre Cristo vive nosotros venimos de Estados Unidos y no venimos con la intención de congraciarnos con nadie venimos a dar un mensaje de parte de Dios el que lo quiera que lo recibe el que no que lo rechace aquí no venimos a tocar el sentimiento a nadie venimos a tocar tu espíritu en esta noche venimos a tocar tu entendimiento en esta noche que entiendas que tienes que estar preparado que los días se corten aleluya el tiempo se termina oh gloria a Dios Cristo dijo vengo en breve vengo en breve vengo en breve Cristo viene en breve iglesia Cristo está a la puerta prepárate prepárate porque el Rey del Rey viene pronto por su pueblo viene por una iglesia santa sin mancha sin arruga una iglesia que lo ama a él y que ama su palabra sobre todas las cosas aleluya eso que guarde la palabra serán librados de la hora de pruebas que vienen sobre la tierra mi alma te alaba santo marcos 8 36 al 38 dice porque aquí aprovechará al hombre si ganar de todo el mundo y perdiera su alma o que recompensa dar el hombre por su alma porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras pon atención el que se avergüence de Jesús y el que se avergüence de la palabra de Dios es este el problema con Dios y sabe la cantidad de predicadores en el diablo que se avergüenzan de predicar la verdad porque según ellos un mensaje como este golpea a Jesús según ellos dicen que esta palabra golpea a la gente que yo sepa no estoy golpeando a nadie pero si estoy golpeando tu pecado y es que la palabra es como martillo que quebrantan la piedra como fuego pero cuando Jesús hablaba la palabra no le traían flores y tampoco lo invitaban a un taco cuando Cristo hablaba la palabra dice la Biblia que crujían los dientes y agafaban piedras por eso lleva gente con piedra en sus manos en esta noche espiritualmente hablando y hay gente a través de los medios que tienen piedra dice ese predicador es antiguado diga lo que a usted le dé la gana usted sabe que está perdido y se lo va a llevar el diablo y se lo va a llevar a un pedido aquí no estamos para pasarle pañatillo a nadie aquí estamos para predicar un mensaje que salva que liberta que rompe las cadenas o gloria a Dios aleluya cuando miramos a los profetas de la antigüedad vemos que el mensaje de ellos era un mensaje confrontativo confrontaba la condición del hombre porque usted cree que casi a todos los apóstoles verdaderos los mataron y a los apóstoles de hoy en día hasta aviones les regalan carros Mercedes Ben pero a los antiguos como Esteban que era un evangelista ¿sabe cuál fue el premio que le dieron a Esteban? un concierto de pedradas pero ¿sabe qué? lo apedreaban y dice el señor no le tome en cuenta su pecado y de momento está de rodillas y una pedrada ¡BAM! ¿a cuánto le han dado alguna pedrada alguna vez? eso duela me pidieron una una vez y se imaginan un concierto de pedrada y de momento le han dado a los cielos dice ¡WAH! veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra en el cupado cuando abren el señor aunque no ospedren nosotros vemos la gloria de Dios veremos la gloria la vemos en el presente y la vamos a ver muy pronto aleluya porque pronto nos vamos aleluya pronto nos vamos pronto se va la iglesia santa una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga oh gloria a Dios aleluya busca la paz y la santidad sin la cual nadie verá al señor ¿cuánto está viviendo en santidad? sin santidad no se vista que no va hay que ser santo por dentro y por fuera ser santo en toda vuestra manera de vivir y todo vuestro ser cuerpo alma y espíritu se han guardado irreprensible para la bebida del señor ¿cuánto se están guardando? ¿cuánto se están guardando para Dios? ¿cuánto están preparados? ¿cuánto están preparaditos? Cristo está en la puerta iglesia en cualquier momento aleluya mi amado cuán glorioso sería que nos sorprendiera el arrebatamiento en un culto como este aleluya escuchando la palabra oh gloria a Dios aleluya y alma la glorifica a Dios ven señor Jesús alabanza al cordero santo aleluya alguien me puede acompañar en esta noche y decir conmigo ven señor Jesús ven que tu pueblo te espera alabado sea Dios Cristo vive hay alguno que dice yo no quiero que Cristo venga porque no está preparado porque no se quiere arreglar porque quiere seguir en la poca vergüenza quiere seguir mirando pornografía cuando yo toco esos temas de las iglesias se pone en serio como usted se puso señor amigo porque es una epidemia que se está comiendo a muchos cristianos y los cristianos de hoy en día se la pasan en las redes sociales por eso la mayoría de los cristianos están envelados porque se la pasan en las redes ya no tienen tiempo para leer la palabra no sacan tiempo para orar con esto te quiero decir que la mayoría de los llamados cristianos hoy en día no están preparados porque la Biblia dice que a los tibios y con eso son los tibios que se acomodan al mundo tienen un pie en la iglesia y el otro pie lo tienen en el mundo tienen tiempo para todo pero no tienen tiempo para orar no tienen tiempo para leer la Biblia no tienen tiempo para venir a los cultos si puede aleluya aleluya si lo tiene todo en la tierra pero no tiene Cristo hace unos tres meses cuatro por ahí yo voy caminando voy manejando mi carro en una de las principales calles de allá y yo iba solo en mi carro y voy por cierto lugar y escucho una voz que me dice lo único que tú tienes es mi gracia yo mira a la izquierda mira a la derecha mira atrás a veces había alguien sentado en el carro no miré a nadie y le contesté a la voz que me habló y le dije si tengo tu gracia lo tengo todo no me hace falta nada porque el que tiene la gracia de Dios lo tiene todo porque en Cristo Jesús estamos completos los demás es añadiduras no busque añadiduras busque el que da las añadiduras ¿sabe cuál es el problema de hoy en día? que muchos están buscando añadiduras dame un carro busque a Dios que Dios conoce tu necesidad busquemos a Dios busquemos el reino de Dios y su justicia los demás vendrán por añadiduras a su nombre a su nombre ordena tu casa porque de cierto morirás y no vivirás voy a terminar en Isaías Isaías capítulo 1 verso 16 al 18 presta atención el llamado el llamado que hace Dios a través del profeta oiga lo que oiga el mensaje de esperanza porque por muy fuerte que sea un mensaje el mensaje de Dios siempre trae esperanza ¿cuántos dicen amén? diga conmigo amén eso es oiga que dice Isaías capítulo 1 verso 16 al 18 dice lavaos y limpiaos quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos dejad de hacerlo malo oiga el llamado de Dios que dejemos de hacerlo malo cuando están haciendo cosas malas nadie aquí todo el mundo es santito entonces estamos en el cielo dejad de hacerlo malo si Dios dice que dejemos de hacerlo malo porque estamos haciendo cosas malas ¿es su nombre? aleluya que lindo es el Señor dejad de hacerlo malo aprended a hacer el bien buscad el juicio respituir al agraviado hacer tu justicia huérfano amparad a la viuda venid luego dice Jehová y estemos a cuentas aleluya mire la gracia y la misericordia de Dios y estemos a cuentas sin vuestros pecados fuere como la grana como la nieve serán enlanquecidos si fuere el rojo como el carmesí vendrán a ser como blanca lanas ¿cuál es el mensaje de esta noche? venid luego dice Jehová y estemos a cuentas es el mensaje que podríamos traducir que Dios le llevó a Ezequías ordena tu casa porque morirás hello en cualquier palabra venid luego dice Jehová y estemos a cuentas en cualquier palabra le estaba diciendo Ezequías ponte a cuentas conmigo Ezequías háblale a tu familia que se pongan a cuentas hello pongámonos a cuentas si usted no está preparado en esta noche no basta con que usted venga a la iglesia ponga abstención no basta con que usted tenga un ministerio que sea pastor evangelista predicador cantante hay un montón de predicadores y de cantantes en el infierno en el día de hoy pero señor en tu nombre profetizamos hicimos muchos milagros en tu nombre estamos fuera demonios y el señor le dirá apartados de mí el señor le demanda nunca os conocí hay gente que canta que Dios no lo conoce en el cielo como salvos hay gente que predica que Dios no lo conoce como salvos como te conoce Dios en esta noche como un salvo o como un perdido póngase sobre su pie usted conoce su condición y no te puede avergonzar de la palabra que Dios te envió en esta noche si tú sabes que Dios te habló en esta noche es para que te pongas a cuentas con él padre te doy gracias en esta noche por tu palabra lo que tú me has dado para este pueblo yo se lo di señor y tengo la certeza la seguridad de tu palabra no torna travasía salva en esta noche Dios mío reconcilia restaura en esta noche sana liberta rompe las cadenas en el nombre de Jesús voy a hacer este llamado señor para que el hombre para que la mujer para que el joven y la joven vengan a ti arrepentidos señor en el nombre de Jesús Dios mío digo las almas a Dios mío a ti para salvación y vida eterna en el nombre de Jesucristo gracias aleluya yo quiero hacer un llamado en esta noche para todo aquel que no conoce al señor y para todo aquel que un día conoció a Dios y usted está apartado en esta noche no se vaya de este lugar en esta noche sin reconciliar su vida con Dios esta noche de salvación y de reconciliación para usted hay alguien en esta noche que levanta su mano y donde está y dice pastor yo quiero reconciliar mi vida con Dios yo quiero entregarle mi corazón a Cristo en esta noche hay alguien en esta noche que levanta su mano y donde está que pasa aquí al frente hay alguien que pasa aquí al frente reafinito que quiere reconciliar su vida con Dios Dios bendiga al varón que se acerca Dios bendiga varón Dios te bendiga hay más vidas en esta noche que el señor está llamando arregla tu vida dice el señor que el te está llamando en esta noche Dios bendiga al varón que se acerca alguien más en esta noche ordena tu casa arregla tu vida ponte a cuenta con Dios Dios bendiga al varón alguien más en esta noche alguien más avance no se quede ahí Cristo usted sabe que Dios a usted le habló y el señor lo llama al arrepentimiento en esta noche alguien más en esta noche alguien más Dios bendiga al caballero que se acerca alguien más en esta noche Dios bendiga a la dama que se acerca alguien más en esta noche no basta con estar en la iglesia usted sabe cómo está su condición delante de Dios a Dios usted no lo puede engañar por eso te dicen ven y ponte a cuenta conmigo alguien más Dios bendiga la vida que han pasado alguien más en esta noche aquí hay más vidas que necesitan a Jesucristo aquí hay gente de carriada dentro de las iglesias que el señor le está llamando en esta noche le está diciendo ordena tu vida arregla tu vida ponte a cuenta conmigo alguien más alguien más en esta noche que dice yo también me voy a poner a cuentas con Dios alguien más en esta noche si oyeres hoy su voz no endurezca tu corazón si sabes que Dios te habló y te está llamando en esta noche no endurezca tu corazón alguien más en esta noche alguien más en esta noche que dice yo también alguien más venid luego dice Jehová y estemos a cuentas alguien más hay más vidas que el señor está tocando y está llamando en esta noche alguien más en esta noche que pasa tropidito aquí al altar alguien más y aquí estoy a la puerta y llamo dice el señor el señor está a la puerta de tu corazón tocando a tu corazón alguien más en esta noche que dice yo también alguien más en esta noche voy a contar del 5 al 1 cuando llegue al 1 voy a cerrar el llamado y cada número que yo marque es un llamado que Dios le hace a usted 5 alguien más alguien más necio o vienen a pedirte tu alma esas fueron las palabras del señor para ese joven alguien más en esta noche que dice yo también quiero aceptar a Cristo yo también me quiero reconciliar con Dios alguien más en esta noche 4 hay más vidas que el señor está llamando en esta noche Dios no puede ser burlado Dios conoce tu corazón Dios conoce tu vida nada hay oculto delante de Dios alguien más en esta noche 3 cuando llegan uno cierro el llamado aquí hay vida que el señor está llamando aquí hay caballeros aquí hay damas aquí hay jóvenes que el señor está llamando al arrepentimiento alguien más en esta noche dos alguien más en esta noche avanza ven Jesús de tal manera amor Dios al mundo que ha dado a su hijo un inédito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna hay alguien más en esta noche que dice yo también quiero aceptar a Cristo yo quiero entregarle mi corazón a Jesucristo alguien más en esta noche alguien más alguien más en esta noche uno último llamado alguien más en esta noche increíble amado al hombre tú le llevas una cerveza y te la recibes fácil le presenta a Cristo no quiere a Cristo y esa es la condenación que la luz vino a la tiniebla vino al mundo y la gente prefirió la tiniebla más que la luz alguien más en esta noche alguien más aleluya damos gloria a Dios por esa vida que ha pasado aleluya voy a pedir que usted repita conmigo la oración que yo voy a hacer en voz alta aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios voy a pedir a los hermanos que están aquí en el altar que de todo corazón de lo más profundo de su corazón repitan conmigo la oración que voy a hacer diga conmigo Señor Jesús en esta noche reconozco que me hablaste reconozco que soy pecador perdóname lávame con tu sangre estoy arrepentido de haber pecado contra ti perdóname perdóname te lo pido Señor en el nombre de Jesús declaro y confieso que Jesucristo que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió y al tercer día resucitó gracias por salvarme por perdonarme yo renuncio y me aparto de todo pecado y empiezo a vivir una vida agradable a ti Señor ayúdame en el nombre de Jesús gracias Señor amén cuánto dan gloria a Dios por estas vidas cuánto dan gloria a Dios por estas vidas vamos a hablar por ellos para que Dios lo bendiga amén por salvarlos por salvarlos Padre amado por limpiarlos Señor ayúdanos cúbrelo con tu sangre y ayúdanos a seguir hacia adelante no permitas oh Dios que ellos se vuelvan atrás guardan sus vidas Señor en el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos porque en tus manos Señor siempre estarán seguro en el nombre de Jesús amén y amén a su nombre iglesia quiero orar en esta no sé si hubiese algún enfermo puede tomar su lugar a los hermanos pero si hay algún enfermo en esta noche pase vamos a hablar por usted en esta noche los enfermos pasen si hay algún enfermo que cree que el Señor le puede sanar en esta noche acérquese vamos a hablar por usted en esta noche no hay nada difícil no hay nada imposible para Dios para Dios todas las cosas le son posibles amén y al que cree todo le es posible dice la Biblia amén alguien más que esté enfermo en esta noche que tiene fe amén aleluya gloria a Dios aleluya aleluya quédese sobre sus pies por favor vamos a orar por ellos amén ayúdeme a orar en esta noche iglesia por favor tiene su mano aquí póngase sobre sus pies y ayúdeme a orar por estos hermanos Padre en el nombre de Jesús Espíritu de Dios toque este varón oro creyendo a tu palabra Dios la palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros por el amor de Dios Señor pongo mis manos en la noche obediencia a tu palabra tu palabra en sienta señales seguirán a lo que crean en tu nombre pondremos la mano sobre los enfermos y sanarán en tu nombre Dios que tú eres grande y poderoso que para ti no hay imposible y difícil Señor palabra dice que al que cree todo le es posible y Padre lo creemos y lo confesamos que tú eres el sanador gracias Padre amado por sanarnos es el sanador dele gloria dele gracias al Señor gracias Señor gracias por la obra gracias Padre gracias por la obra que has hecho en ellos Señor gracias Padre recibe la gloria Padre en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra 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 Señor en el nombre de Jesús extiende tu mano de poder Señor y glorificate en la vida de mis hermanos Señor en el nombre de Jesús por tu llaga 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 Hecho está, Señor. Dios, confío en sus palabras. Padre, que es bien. Toca la espinita. Toca la espinita. Echa una mamá. Aleluya, por ti.